El show de Animaloo está de regreso. Con diversión garantizada, un equipo que no sabe nada de programas de TV y los invitados más alocados de Cartoon Network, la segunda temporada de Animaloo Show estrena el 2 de marzo en Cartoon Network, a las 17.45 horas México. La nueva temporada completa estará disponible también en CNApp. Entre sus invitados estarán Bombón, Burbuja y Bellota, las chicas superpoderosas, además de Rigby de un show más. La primera influencer animada de Latinoamérica llega con todo al canal infantil número uno de la región. Cartoon Network estrena la segunda temporada el 2 de marzo.